Te llamas Maribel Y eres buena mujer, lloras por un querer Como toda mujer El marido se te murió, cinco niños te dejó Hoy trabajas sin parar, por tus hijos y por ti No desesperes Maribel, tú no estás sola como lo ves Tus cinco niños crecerán, te cuidarán en tu vejez Te llamas Maribel Y eres buena mujer, lloras por un querer Como toda mujer El marido se te murió, cinco niños te dejó Hoy trabajas sin parar, por tus hijos y por ti No desesperes Maribel, tú no estás sola como lo ves Tus cinco niños crecerán, te cuidarán en tu vejez Maribel, 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 no llores más Maribel, Maribel, tu mañana cambiará Maribel, Maribel, no sufras más Maribel, Maribel, no llores más Maribel, Maribel, tu mañana cambiará Maribel, 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 no sufras más Maribel, Maribel, no sufras más Maribel, Maribel, no sufras más Gracias por ver el video